Para cumplir este propósito vamos a utilizar el audio libre de derechos de autor de la página Oroclip. Para ello copiamos el link y una vez abierto el programa AtubeCatcher, copiamos el mismo en la parte superior y le colocamos el audio en alta definición. Esperamos un momento a que el proceso de extracción concluya. Luego de ello buscamos el archivo y lo usamos en el programa Magix Pro Video X. Y a partir de allí empezamos el proceso de edición. Una vez concluido este proceso empezamos a revisar los últimos detalles. Lo enviamos a renderizar, en mi caso lo he dejado en alta definición para obtener un mejor resultado. Y aquí la muestra. Muchas gracias por ver este video tutorial y gracias por la pregunta Elena. Esperamos que te suscribas a nuestro canal, dale like a nuestro contenido y compártelo. Soy Luis Enrique Tenemaya, hasta la próxima.